Eh, 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 no está mal, eh Oye, a ver A ver, not bad ¿Cómo not bad? Es, es perfecto A ver, sí Sí, pero me, me, quiero Ay, que te, que te viene con cocina ya incluida Si es que, si es que de verdad Desagradito, eh Que te viene con cocina Quiero ver el armario Yo también Esto es el lavabo, ¿no? Eh Bueno, a ver, no sé lo que me esperaba Pero funciona ¿Cómo que funciona? ¿Eh? Te ha dejado mal Te ha dejado mal Te ha dejado mal Y lo sabes Vale Pues Ya, ya, ya depende De cuánto queramos Hacer el cambio Porque son No, no es mucho No, no es mucho más Caro Pero me gusta mucho más Estampistas Eso sí que es cierto Es, es que creo que el rosa Es el adecuado Pero yo que sé Sí ¿Qué pasó? Que me muero casi Ah Vale, entonces ahorramos para rosas Tiene pinta Pero es que me va a costar ahorrar Porque lo primero que quiero hacer Es ponerme bien fuerte Pues imagínate a mí Que lo primero que tengo que hacer es Es prácticamente decir Buah, venga Esta parte Toma por culo Esta óptica Otra Este brazo Ya no me gusta Esta pata A tomar por culo Así que imagínate Y dos incluso te doy No te preocupes Estoy viva Perfecto Vale, ¿y ahora qué? Eh Donde el viento nos lleve Putada que hoy justamente ¿Por qué tendríamos que ir al norte a marujear? Pues ya tenemos plan Venga va, vamos Venga Fucking insane Insane Don't you have bigger Don't you have Oh Joy 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 ¡Sí! ¡Mi papá es un abogado! ¡Dios mío! ¡Vamos, maldito! ¡Vale! ¿Algún sitio concreto del norte que quieras mirar? ¡Ni idea! ¡No me lo conoce! A ver, yo he visitado parte del norte ¿Parte de? Parte del norte Pero no todo el norte Bueno Vamos a ver qué encontramos ¡Es que! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Es que el... ¿Qué? La cosa Es que a lo mejor Por lo que te están pidiendo aquí Tienes un caserón en el otro lado Sí que vas a gastar más gasolina Es entendible Pero bueno, a ver, depende Vamos a ver qué hay Venga, sí, vamos a... Vamos a mirar Mientras que vamos para allá Voy a ver cuál sería Otro... Otra casa así... ¿Pero qué le pasa a la gente conduciendo, tío? Que no sabe Espera, que me pica el ojito No te preocupes Es que lo sabía De verdad Que me lo puedo También hay... ¿Hay qué? También hay... Casas en... Las cercanías del... Sandsbar... Taller Que eso está... Detrás del... H4 Bueno, vamos a eso Y luego vamos a eso Y vamos primero a la del norte Que por lógica Tendría que ser la más barata Es que por eso te lo digo Digo, a lo mejor están muy bien Y vale la pena Pero claro, sí que es verdad Que vamos a conducir el triple Pero yo qué sé Sí, sí Sí que pasa Que como pase una sola urgencia Estamos jodidos, eh ¿Por qué? ¡Venid rápido a la bala! ¿Dónde estáis? Eh... ¡En el norte! ¿Dónde cojones estéis? A ver cómo te explico yo esto ¿Tú sabes lo que son las badlands? Pues claro Joder Donde no hay que ir Bueno, pues Estamos ahí Tenemos ahí una casita Bien... Bien bonita ¿Sabes? Ya ves Baratita Pero eh Con un poco de decoración Pero bueno Gositas Con un poquito de decoración Pudimos Pudimos hacer cosas Ya ves en plan ¿Cómo que estáis en el norte? Hijos de... Ostras, que sí, que sí Ahí estamos En el norte Somos Hikikomori Eh... ¿Eso qué era? ¿Qué te pasa? ¿El qué? Hikikomori Japoneses que se encierran en su habitación Y no salen para nada Ah, vale Le decimos a Blaze Que nos salen mente Y ya está De vez en cuando llamamos Y digo ¿De puta? ¿Me traes un taquito? ¿Me hacen así? Ya está, arreglado Hecho Hostia Eh... ¿Cómo de putada sería Para alguien que trabaje En cualquier local Pedir a domicilio? Oye ¿Y cuánto cuesta el... 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 ¿No es gratis? ¿Y tú? Bueno, vale Yo te iba a pagar Pero vale Ya me has dicho Que es gratis Hecho está De para su ubicación Y... En la otra punta Y lo tienes literalmente Que hay poco más Y tiene que ir en helicóptero Llaves Y que no se enfríe la comida Eh Buah Eso es cruel, eh Eso está feo, eh Lo tuyo es De persona mala Yo, pero si soy un amor Sí, sí Eso dicen todos Claro, la diferencia Es que yo uso el sarcasmo Demasiado ¿Cómo? La gente al menos Intenta... Intenta aparentar ¿Pero qué sarcasmo? Si tú no tienes sarcasmo ¿Yo? Uh-huh Buen punto ¿Cómo que buen punto? No, no Buen punto Buen punto Ajá Vamos a pasar A ver, hijo de puta Por al lado de posiblemente El peor trabajo Que puedes tener ¿Cuál? Cazador No ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué me prende así? Tus muertos Es que te echo de la carretera Ven aquí Que yo no sé por qué Es que conducen como el puto orto No puedes ir detrás No, yo por eso Siempre que veo algún conductor Como estos Que van muy lentos Yo los adelanto Bueno, si yo los adelanto Pero que no me ha dejado Adelantarlo, ¿sabes? Cuando lo iba a adelantar Se me ponía adelante O sea, se giraba Para el otro lado ¿Qué hijo de puta? ¿No lo has visto? Más o menos Te lo juro que he flipado Si has visto Que yo no soy De chocarme con nada Ya, ya El que se choca es Blaze No se le va No se le da bien la conducción ¿O qué? Que va Como te cruces te malo Es que me bajo en lo malo Vale, pues Casas Literalmente Casa vacacional Totalmente Sí, sí Bueno, voy a aparcar Por aquí el coche Aquí lo voy a aparcar Sí, eso te voy a decir yo Donde puedas Entonces Es esta De aquí enfrente Parece De cuánto es la multa 411 Escúchame Ya tiene que ser bonita por dentro Vamos a ver Muy normalita Eso te voy a decir Yo he... A ver No engañas Es una casa Muy normalita Sí También te digo Que cuesta exactamente Lo mismo que los pisos Ya, ya Es un poco violento Porque para eso Te compras un piso Y estás al lado Ya, ya, ya Porque lo que gastas de gasolina Es para venir Aquí me cago en la puta Supongo que todas son iguales ¿No? Más o menos Había una creo que... Aquí... A ver Tantas, No sé No sé Y No sé No sé No sé No sé No sé No sé Votho Hola En esta zona no hay nada más Abajo no hay nada No hay nada más Espera Que lo he mirado yo en En el mapa del móvil Puta Me cago en Dios ¿Y tú por dónde has bajado? Pues no preguntes Es que te he seguido más o menos Y de repente digo ¿Se has coñado? No, no me he caído, eh Porque de repente digo yo por aquí Yo por aquí no salto O sea, no salto ni de coña Pero, pero, pero ¿Human están cagao? Cagao no, coño, pero tengo un respeto A mi estabilidad física Mi, 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 mi Ahora subo Vale, te espero en el coche Vale Venga Aunque tiene pinta de que Va a ser piso O sea, este paso Eso o alguna casa Que esté cerca Y que no valga más que un piso ¿Sabes? Venga 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 Madre mía, que en forma estoy, chaval Es que todavía me sigue haciendo gracia el Venga, voy para allá, habrá un camino o algo Y de repente digo ¿Y esta por dónde se ha tirado? ¿Qué cabrón? ¿Y esto se ha tirado el vacío o algo? Vale ¿Y esto de propiedad de acceso a Ford? ¿Zancud? ¿Esa? ¿Qué es eso? A ver Pues pensando que eso creo que es una base militar Creo que... ¿Nos lo quedamos? Dudo si quieren poder entrar, ¿sabes? Sin tener problemas... Muy, mucho legales ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Podemos entrar ahí en la base? Claro, de toda la vida Si pregunto a un militar, pues le invitamos un taco Yo que sé Pues sí A ver, yo creo que es mala idea, pero... ¿Cuándo haces tú? ¿Y eso qué es? ¿El qué? Míralo A ver Es que estoy siguiendo el este del GPS Pues... Son y puta idea Ahí ya me has pillado Es que parece como un pueblo, ¿no? A ver, desde luego Desde luego el nombre Ciudad tiene Vamos, va Vamos a marujear Sí, de verdad Sí que lo mismo no es normal Un día de estos Nos vamos a llevar un tiro Bueno, así podré estrenar el arma Eso es verdad Que no me he pegado ningún tiro con nadie, tío Me encanta como lo dices Como con pena, ¿sabes? En plan, jo, tío Es que no he tenido ningún problema Mi vida Mi vida no ha peligrado Voy a pitar hasta en el cartel Hijo de puta, ven aquí Ya, se va a bajar alguien Nos va a pegar No se empana mucho De hecho, lo único que está haciendo Es acelerar más Pues eso, que me hace gracia como lo dices En plan Jo, tío Es que mi vida no peligra Qué aburrimiento No, es que no tengo emociones potentes Es que No te rías Es que me ¿Cómo quieres que no me ría? Yo me aburro Necesito Emociones fuertes Necesitas aventuras Fuertes Sí, sí, sí Bueno, pues Pues un día de esto te llevo a aventuras No te preocupes Miedo me das ¿Tú quieres aventuras? Sí, sí, sí Pero Yo te llevo de aventuras No te preocupes Uy Yo te aconsejo no ir por aquí ¿Pero por qué? Porque Este coche no se le da demasiado bien La carretera O sea Los caminos de tierra Creo, ¿no? Tienes miedo Bueno, pues tú Tira por aquí Lo llevo yo Ya verás Marra Tres segundos después Estrellamos A ver qué Estás dudando de mí, ¿eh? No, no, no Es que he recibido un mensaje De Wolf De igual Sí ¿Y qué te dice? Que si me apetece un trago Porque hay un coche ahí Y que me invitan a un Cuba Vaya ¿Qué es eso? ¿Qué puma? Sí ¡Qué bonito! Es muy bonito Es bonito Excepto cuando estás En el suelo Bueno, porque El otro día fuimos Un rato en lancha Por el mar y esas cosas Sí Y me quería llevar Y me quería llevar